hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial donde os voy a enseñar cómo subir vuestra página web a internet vale en otros tutoriales como mi primera página web o página game player he hecho páginas pero todavía no os había explicado cómo subir una página a internet vale entonces lo voy a explicar vamos a ir a dreamweaver y vamos a abrir nuestro nuestro proyecto en este caso yo voy a abrir este proyecto que es en el que estoy trabajando a ver le voy a dar el index para que lo veáis en verdad no es necesario abrirlo pero bueno para que lo veáis vale este es un proyecto en el que estoy trabajando y ya tengo la página web hecha vale preparada para subir cómo lo hago bien pues ahora hay que volver a este sitio a este apartado de del sitio vale donde te aparece la vista local tienes que darle doble clic al sitio que hemos creado previamente en otros vídeos y si no volverá a repasarlo nos aparecerá el nombre y la carpeta del sitio local muy bien pues aquí a la izquierda le vamos a dar a servidores ya lo creo pero lo voy a quitar para hacerlo de nuevo os aparecerá así vale pues bueno más bien os aparecerá el servidor que habéis creado de prueba le dais a nuevo creáis un nombre y ponéis pues en este caso porque mi página se llama así ptp y esto lo rellenaréis con lo que ahora os voy a enseñar necesitáis una dirección ftp vale una dirección ip para colgar la página de internet entonces hay muchos servidores en internet de pago pero también hay otros gratuitos yo os voy a enseñar en este caso nixi web que es una página buena para hacer un hosting gratuito vais a darle a panel de control y vais a crear vuestra propia cuenta ya la tengo creada vale con todo hecho pero bueno la creáis de nuevo y luego le daréis administrar cuentas y le daréis a crear una nueva cuenta vale voy a hacerlo de nuevo para que lo veáis que le dais una nueva cuenta y aquí os dice los dominios de pago y los dominios gratuitos y os dice antes de dar la siguiente tenéis que leer que tenéis que hacer uno tenéis que hacer es una cuenta en uno de estos dominios gratuitos es decir nixi web os está mandando a otras páginas para que hagáis primero el dominio y luego ellos ya os harán el hosting vale os lo voy a explicar más fácil vamos a darle a por ejemplo un imi vale y te abre esta página que es donde te deja hacer dominios gratuitamente pero sin embargo nixi web te hará el hosting vale ahora lo veréis yo pongo por ejemplo canedi mare barra un imi y le digo a registrar dominio me hará registrarme mi nombre apellido y tal tal y lo aceptaré entonces ya tendré el dominio dirá tu dominio ya está vale pero eso no significa que ya pueda subir la web sólo tengo el nombre en este caso será pues como había puesto en canedi mare no sé qué uni punto me vale en vez de punto como punto es pues lo gratuito es lo que tiene que son son muy feos pero bueno es gratuito y es de prueba luego podéis hacerlo en un puntocom cuando estéis seguros vale pues una vez que tenéis ya el dominio y que ya lo habréis registrado volveréis aquí a esta página aquí y le daréis a siguiente y entonces os dirá a ver escríbeme el dominio que te ha registrado y yo le diré pues mira el dominio que me he registrado es canedi mare barra punto un punto me no pondré la contraseña que contraseña la contraseña que yo quiera para esta para este dominio pues lo que sea lo que sea y luego el captcha y una vez creada ya tendréis lo que yo tengo aquí en administrar cuentas pues aparecerá aquí vuestra cuenta que la mía es canedi mare punto uni punto y pondrá que está activado vale y entonces cuando le dé a acceder me aparecerá el panel de control vale ya queda menos vale aquí hay que ir directamente vale esto es por si queréis hacer si queréis tener servicios de web mail por si queréis tener dominios aparcados redirecciones subdominios pero esto es más complejo yo os voy a enseñar directamente para que tengáis la web en internet así que tenéis que ir archivos y acceso ftp os acordáis de ftp que es lo que se estaba poniendo aquí pues aquí os va a decir cuáles son las claves que tenéis que poner aquí ya habéis creado habéis ido primero a la página uni punto me y luego anexi web ya la des creado ya tenéis los datos ya sabéis que vuestra página se va a llamar así se va a llamar así y ya sabéis la los nombres de cada cosa por ejemplo te dice dirección ip de ftp vale y es esta no pues la copiamos y la pegamos por aquí vale ahora dice nombre de usuario pues pongo el que sea no 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 el que sea no perdona que ya me estoy yendo el que sea es aquí en el nombre de usuario el nombre de usuario también lo pone en la página dice usuario aquí está usuario ftp u y un montón de números raros pues lo pegamos y contraseña que será la misma que hemos puesto es decir la que hayamos puesto al crear la cuenta os acordáis de este apartado que hemos puesto la contraseña pues ese sea vale le damos a prueba para ver si está conectado y dice adobe dreamweaver se ha conectado con el servidor web correctamente eso está estupendo le haremos a guardar y a guardar y ya está en principio ya podemos subir los archivos entonces consta de dos cosas de la vista local que es la vista que tenéis en vuestro ordenador en la carpeta raíz y de la del servidor remoto vale vamos a jugar solo con estas dos cosas este archivo habrá que borrarlo porque porque es un archivo que te viene por defecto le damos aquí a edición o archivo perdón eliminado y entonces tenemos una carpeta que se llama public vale todo lo que queramos que se vea en internet tendrá que estar dentro de esta carpeta este es el servidor remoto el servidor que está en internet la dirección ip que hemos contratado gratuitamente y esta es la vista local lo que tenemos nosotros en nuestro ordenador acordaos en verde lo de nuestro ordenador y en azul lo que está en internet vale entonces es sólo consta de dos cosas os voy a explicar un poco estos botones vale nos consta de subir y bajar archivos pero os voy a explicar estos botones esto es conectar o desconectar el servidor esto es actualizar para que veas lo que has hecho si se ha quedado fijo o no esto es bajar archivos por si tenéis una cosa en el servidor remoto que la queréis tener en vuestro ordenador y esto es subir archivos para subir vuestra web es lo que nos interesa ahora entonces seleccionaremos todos los archivos y lo subiremos colocar archivos en servidor remoto esta es la jugada y nos dirá debe incluirse en la transferencia los archivos dependientes esto es sólo subo el index o subo el index y todo lo que le acompaña es decir y todas las imágenes y todo lo que quieras subir entonces yo le voy a decir que sí en este caso vale pero en otras ocasiones si sólo quiero subir el index porque sólo he cambiado un texto no me hará falta subir los archivos dependientes vale eso ya lo iréis viendo vale lo voy a dejar cargando aquí podéis ver los detalles de cómo se van subiendo los archivos lo dejo cargando y enseguida volvemos vale ya se han acabado de subir los archivos y una vez que se han subido los archivos le daréis a servidor remoto y veréis cómo se han subido las mismas carpetas que teníais en el otro servidor en vista local vale esto significa que se ha subido correctamente para comprobarlo os meteréis a internet bueno ya he metido yo pero vamos y pondréis pues en la página canemare.uni.me en mi caso y veréis cómo se ha subido sin ningún tipo de problema y que funcionan todos los jQuery si habéis metido y todo ello vale pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este tutorial y no os olvidéis aprender practicar y disfrutar adiós